David Morel y David Benavides se odian y se van a enfrentar. Este próximo 1 de febrero del 2025 vamos a tener esta batalla en las 175 libras por dos de los nombres quizás más evadidos en el deporte. ¿Por qué evadidos? En el caso de David Benavides todos sabemos su historia con Canelo Álvarez y sabemos que él ha sido un rival mandatorio para Canelo por mucho tiempo y esa pelea nunca se materializó. Incluso el CMB le dijo a él que tenía que escoger en qué división iba a pelear que no podía ser mandatorio en 68 y en 75. Así que David Benavides viendo que no iba a poder tener oportunidad de enfrentar a Canelo decide subir a las 175 libras. Por el otro lado tenemos a David Morel. David Morel ha pedido esta oportunidad hace mucho pero mucho tiempo pero era lógico que David Benavides no se la diera todavía. ¿Por qué? Porque Benavides es el nombre más grande de los dos y David Benavides tenía un turno al bate como decimos en términos de pelear con Canelo Álvarez. Así que si yo tengo la oportunidad de pelear con Canelo ¿por qué me voy a arriesgar a pelear con otra persona y menos con una persona peligrosa como lo es David Morel? Obviamente David Benavides y David Morel son dos hombres que no le tienen miedo a ninguna oposición y yo estoy seguro que fuera de lo que son los negocios se querían enfrentar desde hace tiempo porque había algo personal aquí hasta el punto donde en la conferencia de prensa de esta semana y en las distintas promociones que estuvieron haciendo se estuvieron diciendo de todo. ¿Qué pasa? Miren, estos dos peleadores tienen dos estilos bastante distintos. En el caso de David Benavides tenemos un hombre que le gusta lanzar mucha cantidad de golpes le gusta ahogar a sus rivales en presión presionar, presionar, presionar hasta que su rival no puede más. En el caso de David Morel le apuesta más a su pegada y a su técnica. Incluso podemos ver que David Morel es un hombre que típicamente no lanza demasiado golpes sino que va poco a poco disminuyendo a su rival esquivando golpes y buscando contragolpear. Yo creo que esta pelea va a ser genial. Esta pelea va a ser genial. Tiene un muy buen undercard donde va a estar activo también el Pitbull Cruz y yo creo que esta pelea sin duda alguna va a ser una excelente. Ahora, el que gane aquí tiene serios problemas porque el que gane aquí se pone en línea para enfrentar a lo que es un Dimitri Vivol o un Arthur Beterbiev en el futuro quienes son, bueno, ya Beterbiev como tal es el campeón unificado pero Vivol todavía tiene la oportunidad de ir tras esa revancha. Así que entre esos dos hombres está el primer lugar de las 175 libras que hoy ocupa Beterbiev y yo opino que el que gana entre Morel y Benavides tiene las manos llenas con cualquiera de los otros dos peleadores aunque la ventaja que tienen Benavides y Morel es su juventud. Ambos son jóvenes. En el caso de Vivol y Beterbiev ya los dos están acercándose quizás a la parte final de su carrera así que ahí hay una ventana por donde uno de estos dos nombres podría llegar aunque por el momento vuelvo y digo Beterbiev y Vivol serían favoritos ante cualquiera de los dos Benavides o Morel. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Tú opinas igual que yo? ¿Quién tú crees que va a ganar este combate? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda suscribirte al canal de YouTube Auténtico Boxing.